Música Apreciados amigos, les habla Moisés Aguirre, alcalde de Ramiriquí. Hoy nos encontramos en la vereda del Escobal de este municipio. Desde este lugar queremos invitarlos muy cordialmente a la Gran Cabalgata de Integración 2021 que tendremos para desarrollar el domingo 26 de diciembre en el marco de las fiestas de fin de año. Será un hermoso recorrido que iniciará a las 10 de la mañana desde la Plaza de Ganado por las principales vías urbanas de Ramiriquí. También involucraremos algunos sectores rurales para disfrutar del paisaje, de la integración del refrigerio. Culminaremos con un almuerzo de integración y ya en las horas de la noche tendremos la presentación de un parrando vallenato de música norteña y culminaremos hacia la medianoche con la presentación de la orquesta Santo Domingo de la Ciudad de Bucaramanga. Una gran integración de fin de año como nos gusta a todos montados de a caballo. Música Música